Un cordial saludos para mi compa Samuel Flores de San Martín Pérez, Oaxaca, que se encuentra allá en Osmar, California Un cordial saludos para mi compa Samuel Flores Un cordial saludos para mi compa Samuel Flores Un cordial saludos para mi compa Samuel Flores ¡Suscríbete! Y este saludo va para mi compa Casito Pérez Vázquez de San Jorge de Obrincol, Oaxaca Que se encuentra en Santa María, California Y también va el saludo para mi compa Leonardo Mendoza de San Juan Piñas, Oaxaca Allá para los atrevidos de Piña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!